Si no sé que te quiero tanto, ¿y por qué será? Luego te saludo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un puro enorme Yo no tengo miedo de enamorarme No me ames, porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo puto No me ames, que comprendo la mentira que sería Si tu amor no me dejó, no me ames, más quédate otro día No me ames, porque soy perdido Porque cambia el mundo, porque es el destino Porque eso se puede, somos un estrecho Y tú así serías lo que yo decidí que tú No me ames, para yo olvidarme De tus días grises Quiero que me ames, solo no me ames